El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un comunicado mostró su preocupación por el colapso de varios hospitales y la pérdida de vidas en el enclave palestino. Posteriormente, el portavoz del secretario general, Stefan Duharric, confirmó que desde el lunes los hospitales en el norte de Gaza quedaron la mitad fuera de servicio, salvo uno donde quedan unos 500 pacientes. Según el funcionario, la razón es la inutilización de aparatos médicos eléctricos por falta de combustible, oxígeno, alimentos y agua causada por los bombardeos y los combates en los alrededores de las instalaciones de hospitales y centros de salud. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Eli Cohen, rechazó nuevamente las declaraciones del secretario general de la ONU. Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a cinco miembros del grupo Hamas por dinero transferido desde Irán hacia Gaza. En este contexto, el ejército israelí anunció que tomó la sede del gobierno de Hamas en la Franja. En Bélgica, la Comisión Europea recibió el proyecto de ley de amnistía enviado por el gobierno en funciones de España. Esto se produce después de que el comisario europeo de justicia, Didier Reiners, exigiera detalles sobre el alcance personal, material y temporal de la norma. Bruselas considera que la propuesta es compatible con los valores y principios comunitarios, aunque el principal portavoz de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Eric Mangmer, confirmó que todavía no existe ninguna evaluación preliminar. Mientras, España vivió su décima segunda noche de protestas contra la ley de amnistía y la investidura del socialista Pedro Sánchez, quien consiguió aglutinar 179 de apoyos de cara al debate de investidura en el Congreso de los Diputados de este miércoles y el jueves. Venezuela y Guyana se enfrentaron este martes en una audiencia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde ambas delegaciones exigieron se les reconozca soberanía sobre el Esequibo, un territorio potencialmente rico en petróleo que es el centro de una disputa fronteriza. El representante guyanés, Carl Grimnach, pidió a la Corte que Venezuela detenga el referéndum del 3 de diciembre que, según los abogados de Guyana, persigue abrir caminos hacia una anexión. En abril pasado, la Corte se declaró competente para conocer el problema y dirimir la disputa territorial, si bien la sentencia final sobre el caso podría tardar años en llegar. La vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, acusó a Guyana de hacer una petición sin precedentes al pedir la anulación del referéndum y aseguró que este se realizará el 3 de diciembre como está previsto. En Perú, Amnistía Internacional condenó la impunidad en el caso de la muerte de dos manifestantes, Inti Sotelo y Brian Pintado en las protestas de 2020, tras la destitución del expresidente Martín Vizcarra y la corta asunción del mandatario Manuel Merino. La organización no gubernamental recordó que verificó durante esas manifestaciones que agentes de la policía hicieron uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, contrario a los estándares internacionales. La ONG exhortó al Ministerio Público peruano a continuar con las investigaciones para que las víctimas de la represión y sus familias puedan acceder a la justicia y la reparación. El Congreso del Perú archivó la denuncia constitucional contra Merino y varios exfuncionarios y, de igual forma, la Inspectoría General de la Policía Nacional absolvió a 11 policías que participaron en los operativos de control de las manifestaciones. En Paraguay, al menos seis muertos, 19 heridos y 4.783 familias afectadas dejan las lluvias y los tornados de las últimas semanas en el centro y oriente del país, según el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Según la entidad gubernamental, en 17 municipios de los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Misiones, Neembucu, Caazapa y Paraguay, se mantiene la emergencia con unas 2.522 familias afectadas y 25 albergues funcionando. El despacho de salud señaló en otro comunicado que las familias afectadas por los temporales en los departamentos de Guairá, Caguazú, Cordillera y Presidente Ayes ya han retornado a sus viviendas. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de noticias de este miércoles 15 de noviembre de 2023. Informó Emilio Velásquez para Sprex News.